Yo, en el día de ayer, yo soy fiscal de la... Fiscal de Introducción 4 de la Segunda Circuncripción. Recibí un llamado del procurador de la provincia que en ejercicio de facultades me preguntó si podía venir a la audiencia de formulación. En realidad, si hace una audiencia de formulación, al pedir por detención, se reedita todo el debate en el cierre, cuando lo fijan en los ocho días. Y bueno, vine esta mañana, me embebí del expediente, y le di una mano a las chicas que trabajan muy bien, y simplemente vine a colaborar. ¿Qué balance hace de la medida que tomó en definitiva el doctor Jorge Pinto en torno a los pedidos, y bueno, haciendo lugar el pedido de fiscal? No, era lo correcto. Él ha resuelto conforme, pidió en el Ministerio Público Fiscal, y conforme lo correcto. La prisión preventiva está fundamentada, hay elementos de prueba por sostener que el imputado es el autor, queda mucho prueba por producir para determinar si ha habido otros autores, otros cómplices. En principio, sabemos que hay un coautor que ingresa en el domicilio, no se ha individualizado. En libertad, esta persona se va a comunicar con su coautor, con su cómplice, y va a terminar hostilizando la investigación. De manera que es ajustado a derecho lo que ha resuelto el doctor Pinto, y es ajustado a derecho lo que ha pedido la fiscalía. Nosotros no venimos a pedir prisiones preventivas de una manera demagógica a cualquier persona, sino que hay elementos suficientes para suponer que hay peligros procesales, y hay elementos suficientes de convicción para sostener la autoría del imputado en el hecho. ¿Qué es lo que fue la defensa de Rafael y cómo vio los argumentos de pedir que todo el procedimiento tenía una gran cantidad de pasos que no habían respetado? Eso, yo por el doctor Gatiga tengo un gran aprecio, lo conozco. Yo fui juiz de introducción en Villa Mercedes antes de ser fiscal, y él era camarista, así que tenemos un trato... Profesional. Profesional, somos colegas, le tengo un gran apeso, un respeto. No voy a emitir un juicio de valor sobre el ejercicio de su defensa. Él hizo los planteos que entiende, conforme es la Constitución, eran los ajustados a derecho. También, yo los contesté, el incidente fue resuelto a favor de la fiscalía, pero no me merece una opinión subjetiva los planteos de la defensa. Al finalizar, presentó el pedido de que se analice esta medida con el Tribunal de Impulgaciones. ¿Esto qué supone? Esto significa que el Tribunal de Impulgaciones de la 2ª y 3ª de la Constitución tiene asiento en la ciudad de Villa Mercedes, y esta audiencia se va a tratar en una audiencia la medida cautelar nomás, el recurso de revisión es para tratar la medida cautelar, nada más. ¿No es la prisión preventiva? Nada más que la prisión preventiva, no el fondo de la cuestión. En relación a eso, la situación de Raffaelli se mantiene, digamos... No es suspensivo, no es un recurso suspensivo, la prisión preventiva se ejecuta hasta tanto se resuelve en contra, revocándola, por ejemplo, ¿no? O no.